Nosotros nos abastecemos muy bien de huevo y siempre tenemos huevo para compartir y huevo para regalar pollito y huevo para darle a otro para que tengan gallina. Nosotros siempre tenemos eso. Si hubiesen muchas personas con cultura, ¿qué es lo que falta en el campo para entender este mundo? Esto hay que llevarlo a la academia, tienen que haber lugares donde se den asignaturas de agricultura sostenible, de vida sustentable en pequeñas fincas. Eso hay que llevarlo a la escuela, para que desde la escuela las personas inteligentes empiecen a relacionarse con algo que tiene lógica, porque si se fue del campo, la inteligencia se fue todo del campo, todo el que sacó cuenta en Cuba, desde toda la vida. Te digo, yo nací en esta finca y yo no le veía lógica un campo sin electricidad, yo no le veía lógica un campo donde todo era trabajar desde por la mañana hasta el atardecer enfangado, que las muchachas no la querían, todo el mundo. Había un rechazo. Entonces todas las personas que tenían un criterio se fueron del campo, la familia los votó prácticamente del campo. Váyanse de aquí que esto no tiene futuro de ningún tipo. Todo el mundo quería que los hijos estudiaran para que no tuvieran que votar aquí. Bueno, esa fue la imagen que se vendió siempre en el mundo entero. Entonces, pero funcionó en Cuba. En Cuba no. Cuba es un país para mí. Yo tengo mi criterio personal. Cuba es el país de la pequeña finca. Cuba es el país porque no tiene, no tiene, es muy costoso las importaciones incluso por las distancias. Cuba tiene suelos que no son ideales para la agricultura, pero sí son ideales para ser amados, para ser queridos y para ser recompensados y obtener beneficios con una calidad suprema. Cuba.